Usted es ingeniero, Mario, ¿no? Sí, 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 yo soy coordinador institucional del Colegio de Ingenieros Civiles. Te agradecemos, Pato, por este espacio que tenemos desde hoy en la televisión de Córdoba. Sabemos que jugás al fútbol, que jugás en un equipo de los ingenieros. Entonces tenemos más que ver que lo que vos pensás. Bueno, es verdad, le digo a la gente, yo juego en la UCFA, en la categoría veterano, y juego en ingenieros porque es un equipo que hace muchos años atrás, cuando se formó, cuando se creó, la gran mayoría eran ingenieros. Pero no tenían un goleador. Exactamente. Entonces, como no, le faltaba un goleador aquí en Fornabuca, al patito, porque yo no soy ingeniero, soy periodista, pero juego en ingenieros. Pero sos el goleador del equipo y eso, felicitaciones. Bueno, contame, Marito, o sea, la columna, porque lo que nosotros queremos es ayudar a la gente. Sí. Vamos a poder poner ahí después un mail o un WhatsApp o un número de teléfono para que si usted tiene alguna inquietud para preguntarle justamente al ingeniero Augusto, que es el que sabe y que él le conteste, le responda, le dé una mano, porque de eso se trata. Sí, yo creo que desde el Colegio de Ingenieros Civiles, nosotros somos 3.000 ingenieros en toda la provincia, diseminados por todo el territorio provincial. Y la verdad que tenemos a diario problemas que tienen que ver con la gente, porque a veces los ingenieros civiles se nos ve como en las grandes obras, las rutas, los puentes, los gasoductos, las obras de cloacas, pero también tenemos que ver mucho con lo que le pasa a cada uno de la gente, a cada familia. Y todas las familias tenemos un muro medianero, es así. A no ser que vives en un country, tenés esos muros que son muros de paredes. Y bueno, dijimos de traer ese tema porque es una consulta muy recurrente en el Colegio de Ingenieros. Y estamos a disposición en toda la provincia para todos estos temas que pasan a diario, que tienen, la verdad, mucha, pero muchos problemas entre vecinos. Bueno, ahí entonces, lo que le vamos a decir a los televidentes es que tal vez a partir de la semana que viene, porque la columna es todos los miércoles que hacemos con el ingeniero, ahí va a figurar o el teléfono o el mail tuyo para que vos puedas ayudar a la gente cuando te consultes. Exactamente, sí. Te comento también que nuestro colegio tiene 10 institutos. Cada uno de esos institutos se dedica a una parte de la ingeniería. Está el Instituto de Agrimensura, el Instituto de Ingeniería Estructural, de Higiene y Seguridad, de Movilidad Urbana, de Ambiente, bueno, el de Capacitaciones. En cada una de esas cosas podemos ayudar a la gente. Sabemos que es un momento muy difícil y cada vez va a ser más difícil, lamentablemente. Lo estaban poniendo ustedes con los números de la pandemia. Mucha gente ha quedado sin trabajo, muchos no han podido pagar su alquiler. Mucha gente ha terminado viviendo en la marginalidad. Queremos llevar desde la ingeniería civil ese apoyo que a lo mejor en este momento necesitan. Al principio lo hicimos a través de los protocolos, vos viste que había protocolo para todo. Bueno, nosotros estuvimos trabajando muchísimo en todo eso. Para las obras, para que los albañiles pudieran volver a trabajar. Y fue un trabajo arduo que nunca se ve, vos viste. El trabajo de los ingenieros civiles mucho no se ve. Bueno, pero para ese tema, para el muro medianero... Pero, ¿qué tanto problema tiene la gente con la medianera? Bueno, yo te voy a pasar un video como para que... A ver si el director nos puede dar este video para que te ubiques qué puede pasar en un muro medianero. No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Hermano, yo no soy ningún psicópata. Y estoy tratando de poner mi mejor onda. El tipo es un grasa convencido, ¿eh? No, pero lo que pude averiguar, vende autos usados. No sé, es un troglodita. Necesito un poquito del sol que vos no usas. Miralo desde ese lado. ¿Qué película es? Se llama El hombre de al lado, de una película que la podés ver en Netflix. Tiene como 10 años, pero está ahí resumido y al extremo, qué puede pasar en un conflicto de medianerías. Habitualmente no pasa eso. Nadie quiere hacer una ventana para el lado del vecino, pero ahí está planteado, la verdad, de una manera cinematográfica, los problemas que podríamos tener. Y más si tenés del otro lado a Daniel Arado con ese papel que hizo. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Yo quería explicarles, llevarlo a un idioma más, no tan coloquial como lo que habitualmente hacemos los ingenieros, no traer muchos números y sí mostrarles cómo es los conceptos básicos de la medianería. Ahí nosotros lo podemos ver. Suponete que tuviésemos que hacer una medianería, dos vecinos, en una manzana cualquiera de un barrio de esta ciudad surge la necesidad de hacer una medianería. Y tomamos dos casos. Los vecinos le puse señor naranja y señor azul. Estuve tentado de poner señor celeste. Sé que esto en los próximos asados me van a decir algo. Pero bueno, le pusimos azul. Entonces, el señor naranja y el señor azul tienen que hacer un muro medianero. La próxima, por favor. Antes de poner un ladrillo, de cavar una zanja para hacer los cimientos, tenemos que tener cuatro conceptos. ¿Cuáles son? Los conceptos son que hay muros físicos, que hay dos grupos, los físicos y los jurídicos. Los físicos son aquellos que son el muro contiguo, que es el muro que llega hasta la línea medianera, está íntegramente construido en tu lote, y el muro encaballado, que estaría en el eje medianero, puesto sobre el eje medianero. Está un poco para cada lado. Y hay quien mide, un agrimenso. Exactamente. Un ingeniero civil te da esa medida, un agrimensor. Nosotros, los ingenieros civiles, presentamos en Córdoba el 70% de los trabajos de ingeniería de agrimensura que se presentan en Catastro, lo hacen los ingenieros civiles. Por eso somos 2.300 ingenieros en toda la provincia que hacen ese trabajo. Entonces, quedamos con los muros contiguos y encaballados. Y después tenemos la parte jurídica. Tenemos muros que son privativos, que son solamente tuyos, porque lo hiciste vos, y tenemos el muro medianero. El muro medianero es lo que nosotros queremos tratar y lo vamos a ver de esta manera. Mira, supongamos que el señor Naranja tiene que hacer un muro. Sí. Y no se pone de acuerdo con el señor Azul. Y le dice, bueno, vamos a construir un muro. Lo voy a construir en mi lote. Entonces, lo hace contiguo, lo hace en su lote, al del señor Azul. Y entonces, ese muro es privativo del señor Naranja. ¿Por qué? Porque él lo pagó, pago materiales y mano de obra. Sí, pero si es una tapia, al otro también le sirve. Exacto. Es separativo de eso, pero no es un muro medianero. No es un muro medianero. Vamos al otro caso. Vamos, vamos. El Azul. El señor Azul dice, ¿me volvís al anterior? El señor Azul dice, voy a hacer la tapia, pero lo voy a hacer encaballado. Acordate lo que definimos recién. Está en el eje medianero, coincide con el eje de la pared. Entonces, el muro está mitad de cada lado, pero lo asume al costo de material y mano de obra el señor Azul. Entonces, ese muro es privativo del señor Azul, pero está ubicado en la medianería, en el eje medianero. Pero tampoco es medianero. Vamos a ver cuándo es un muro medianero. Ahí está el caso. Cuando un muro es medianero, cuando ambos vecinos asumen el costo de ese muro y está hecho en el lugar correcto, que es cuando el eje del muro está con el eje de separativo medianero de la propiedad. Pero eso debe ocurrir. En todos los barrios de Córdoba una casa está pegada al lado de la otra, salvo en algunos lugares, algún country. Pero hablemos de los barrios. En cualquier barrio, General Busto, Alta Córdoba, Alta Cucho, una casa está pegada al lado de la otra. O sea, que todos tienen medianera o algo que se le parezca. Que se le parezca. Muchas veces son separativos, pero no son medianeros. ¿Y qué te da a vos tener un muro medianero con tu vecino? Poder apoyar los techos sobre eso. Porque si el muro no es medianero, yo no puedo apoyar el techo sobre mi techo, sobre tu muro. Entonces, vayamos de qué manera. Ese estaría bien. Pero los muros que hicimos recién, ¿cómo pueden ser o pasar a ser medianeros? Bueno, el muro que hizo el señor Naranja, para que sea medianero, vamos a tener que decirle al señor Azul que le compre la mitad del muro, la mitad de la mano de obra y los materiales, y la mitad del terreno que ocupa. Y ahí vuelve a aparecer la figura del ingeniero civil que tiene que evaluar, tiene que determinar, medir y determinar cómo es esa medición y hacer exacta en la cual se traspasa la posesión de esto. Sí, pero es complicado, digo, supongamos que hay una sola tapia, normalmente, normalmente, entre casa y casa, la tapia que divide, hay patio de este lado y patio de este, normalmente. Normalmente, es lo más importante. Ahora bien, si yo quiero extender, y hay una sola pared, porque, ¿no es cierto?, la hice yo, ¿por qué la hice yo? Porque cuando vine al barrio, el vecino del fondo todavía no estaba. Exactamente. Y yo tuve que hacerla, ¿para qué? A la tapia, ¿para qué? Si no, se iba a ver. Exactamente. Bien, entonces, yo hice esa tapia que es mía, la pagué yo, la puse, y después el otro hombre compró el terreno, vino. Si él no hizo su tapia, no puede apoyarse en la mía si quiere hacer un techo. Exactamente. Ahora, si él hace después su medianera, se apoyará ahí. Exacto, pero estamos construyendo dos paredes. Lo bueno de esto es hacerlo en el eje medianero para que ambos puedan aprovechar esa pared. Y todos tenemos, miren, como lo ves ahí en la imagen, todos tenemos ese tema. Tenemos un vecino a la derecha, un vecino a la izquierda y un vecino en el fondo. Entonces, es algo que tenemos que aprender. Hay un código civil que lo encuadra y es un problema que nace en la Edad Media. Y bueno, de ahí yo fui sentando las bases para que Dalmacio Vélez Sárfil nos diera, a través de su código civil, el Tratado de Mediamérica. ¿Y ustedes reciben muchas quejas de vecinos en el colegio? No quejas, recibimos consultas que, bueno, tengo un señor que apoyó y que ahora... Vos viste lo que pasa ahora. Es carísimo los lotes en cualquier lugar. Entonces, bueno, las nuevas familias que se van extendiendo le dicen, y viejo, préstame o dame la parte de atrás del patio y me hago un departamentito. Y van y se apoyan esas paredes sobre muros que a veces no son medianeros. Y empiezan, empiezan este tipo de cosas. No a lo que pasaba en la película de Arauz, pero viste, existen ese tipo de cosas. Podemos hablar mucho más, tenemos varios problemas para hacerlo. Me gustaría que la gente que tenga preguntas no las haga y a través de nuestro departamento de agrimensura o instituto de agrimensura podamos ir contestando. Bueno, el compromiso para la semana que viene es que cuando venga el ingeniero Mario Bustos traiga ya, para que pongamos en pantalla nosotros, el mail o el whatsapp. Ahí está. Ah, ya lo tenemos. Y bueno, ¿por qué no lo veo en pantalla? Bueno, a ver directo. Tómelo, justamente, le estoy pidiendo. Pero bueno, ahí va, ahí va, estamos bien. Digo, ¿para qué? Para que la gente llame ahí, haga la consulta, ¿sí? Ahí estamos viendo, www.civiles.org.ar, colegio... ...arrobasciviles.org.ar y mi correo, coordinador institucional, arrobasciviles.org.ar. Bueno, vamos a, después nosotros a hacerlo en forma de zócalo, ¿sí? Para que lo pongamos durante los días acá, en el programa, y la gente, porque vos vas a ganar recién el miércoles que viene. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, ¿y hay muchos reclamos? Sí. Sí. Me dijiste, no reclamos, sino consultas. Consultas, porque bueno, nuestros profesionales, si nos hacen una consulta sobre gas, lo derivamos al Instituto de Energía, que ahí tenemos un gran amigo, un jugador de fútbol, así que ya lo vamos a ver. Bueno, mi querido ingeniero, te agradezco enormemente que hayas venido, vamos a entablar este vínculo semanal, siempre con la idea de darle una mano a la gente para solucionarle algún problema o bueno, para evacuarle una consulta, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Mario Augusto, gracias.